Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Música Daré de ocho consejos para circular en la calle, para andar en la calle en bici, y bueno, para cuando estás empezando a rodar, y poderte adaptar un poco más a lo que es la circulación en Caracas, y bueno, poder compartir la vía con los carros. Bueno, y como primer consejo que les quiero dar, es que recuerden que las aceras es para los peatones, y la bicicleta también es un medio de transporte, por lo cual debes evitar circular por las aceras con tu bicicleta. A lo menos que seas un niño, o un menor de edad, que bueno, es un riesgo cuando eres un niño estar circulando en la calle. Entonces, toma tus previsiones, y recuerda respetar siempre las aceras, que son para los peatones. Este consejo, recuerda que tú también tienes derecho a circular por la calle, pero con prudencia. Así que cuando estés circulando, recuerda tomar todo el carril, y no muy pegado a la acera. Esto es para evitar de que te pasen carros muy pegados, ¿verdad? A altas velocidades, y te puedan tumbar. Porque incluso, de pegadito a la acera, pueden haber clavos, vidrios, y otros objetos que te pueden hacer caer. Entonces recuerda, siempre toma posesión de la calle, que también tienes derecho. Nuestro siguiente consejo, tómatelo con calma, ve despacio, que no estás en una carrera. Este, cuando estás en bicicleta, es para disfrutar de las calles, es para disfrutar que no estás bajo cuatro paredes. Así que, ve despacio, no te van a dar un premio por llegar más rápido al trabajo. Y, bueno, disfruta. Consejo, recuerda que si vas a hacer algún cruce, o vas a doblar, o vas a detenerte, señalizarme, hacer la señal respectiva. Esto es para evitar cualquier tipo de accidente por parte de los carros. Número cinco, recuerda respetar las señales de tránsito. Sí, y muy importante, cuando vayas por la calle, te conseguirás posiblemente con algunos conductores que creen que la calle es solamente de ellos. Y te dicen, pero, este, con no contestarles, tienes con simplemente saludarles, o hacerte que no los escuchas bien, con alguna señal, posiblemente silvale, o utiliza un silbato. Esto, lo dejarás como que, ah, pero es importante no ponerse al mismo nivel que ellos. Número siete, recuerda llevar siempre contigo una cadena, o una guaya, o lo mejor de todo, uno de esos candados, un lock. Este, para asegurar tu bici, cada vez que la dejes estacionada. Octavo consejo, recuerda llevar contigo siempre un pito para indicarle a los conductores que estás en la vía, o a los motorizados, o para alertar a algún tron sedunte que ande despistado. Recuerda que siempre subo videos todos los jueves, eh, cuando son videos largos, este, los subo los martes, ya que los hago los domingos, y bueno, posiblemente para próximos videos, si es que quieren, díganlo en la caja de comentarios, por favor. Este, hablen un poquito de qué actividad hay semanalmente, este, para ver si les gusta la idea, así podrán verlo en los videos, ya estará el día. Si quieren saber más de los grupos de silbismo urbano, están abajo en la descripción del video. Y esos fueron los ocho consejos del día de hoy. Si te gustó el video, dale a me gusta, comparte en las redes sociales, para que más gente se anime a pedalear en Caracas. No olvides suscribirte al canal.